¡Qué buen video! ¡Qué forma tan bonita de hacer una campaña frente al cáncer de cero! Muchas gracias por esta forma, además de mostrar las frutas tan espectaculares que tenemos en este país. Pues hoy, en la cocina, vamos a hacer una receta diferente. Vamos a cocinar un pollo frito, pero diferente. Lo vamos a saltear después en una salsa agridulce y lo vamos a acompañar con arroz. Es un pollo muy colombiano, con ingredientes muy colombianos, pero con su toque oriental. Ahí están los ingredientes de nuestra receta de hoy. Tenemos tres contramuslos de pollo, una taza de harina de trigo, polvo para hornear, una cucharada, media taza de agua con gas, un huevo, una cucharada de ajonjolí, hojas de albahaca a su gusto. Tenemos también una taza de jugo de naranja, un cuarto de taza de panela, un cuarto de taza de salsa soya, una cucharadita de jengibre y sal y pimienta al gusto. Entonces, ¿con qué vamos a empezar nuestra receta de hoy? ¿Con qué? Nuestra receta de hoy empieza con la salsa. ¿Listo? Hoy vamos a empezar haciendo la salsa. Para esto tenemos un sartén caliente, el jugo de naranja exprimido, el jengibre rallado, al igual que la panela. Entonces, ponemos panela en el sartén que tenemos previamente caliente. Esto es tierra de panela. Esto es tierra de panela, sí. Panela rallada. Mira, ponemos buena cantidad de panela y vamos a poner salsa de soya. Acá vamos a formar una salsa tradicional que se llama salsa teriyaki. Sonido seque. Mira, ahí empezamos a reducir la panela junto a la salsa soya. Ahora, ponemos para infusionar los sabores el jengibre que tenemos rallado y reservado en agua. Entonces, mezclamos muy bien. Si se dan cuenta, ya empieza a tener textura nuestra salsa. Ajá. Ustedes saben cuando una salsa empieza a tener textura y empieza a tener caramelización, porque sus burbujas dejan de ser tan rápidas, su ebullición deja de ser rápida y empiezan a ser burbujas densas. Burbujas que se demoran en explotar. Este es el momento en el que vamos nosotros a sacar nuestra salsa. Mira, vamos a ponerle jugo de naranja. Uy, qué rico, Juan. ¿Cierto? Y vamos a dejar reducir esto bastante. Esto tiene que quedarnos con la textura de una miel. De pronto un poco más líquido que una miel de abejas, tirándonos más hacia una miel de mape. Ajá. ¿Listo? Si ven que la textura está muy sólida, es decir, que les quedó muy reducida la salsa, en caliente le vamos a poner un poquito más de agua caliente o un poquito más de jugo de naranja. Variaciones que se le pueden hacer a esta receta. Se puede hacer con jugo de mandarina, se puede hacer con jugo de limón y también le pueden poner la ralladura de estos cítricos. ¿Por qué? Porque la ralladura nos ayuda a dar aroma. ¿Listo? Ahora... ¿Al final de la cocción para que no se amargue? Se lo pueden poner al final. ¿Para que no nos amargue? Se lo pueden poner al final, sí. Importante para que no se les amargue, que cuando estén rallando la naranja, el limón o la mandarina, no le rayen la parte blanca. No lleguen hasta la parte blanca porque esa es la parte que amarga mucho las preparaciones. ¿Listo? Ok. Paso muy sencillo, simplemente vamos a hacer la salsa. En el siguiente paso les voy a enseñar el empanado. ¿Qué es el empanado? Esta mezcla que vamos a usar para sumergir nuestro pollo y luego llevarlo a una fritura. Pendientes y no se vayan a ir porque ahorita seguimos con más de nuestra receta de pollo en salsa de naranja. ¡Qué buen concierto vamos a tener, ¿no? ¡Eight Live Venezuela! ¡Qué buena nómina! ¡Qué buena cantidad de artistas vamos a tener allá! Ojalá sirva para algo y ojalá reflexione ese gobierno. Bueno, vamos a seguir nosotros con nuestra receta del día. Ya hicimos nuestra salsa y les voy a hacer un rápido resumen. Pusimos panela, a la panela le pusimos salsa soya, jugo de naranja y jengibre rallado. Eso lo dejamos reducir y miren, esta es la textura que les decía. Ahí está. Si ven que yo puedo pasar la cuchara y la salsa no se une inmediatamente. Esa es la textura que estamos buscando el día de hoy. Ahora, tenemos al otro lado pierna pernil, tenemos acá el contramuslo, lo tenemos ya cortado en cubos y le pusimos sal y pimienta. Esto lo vamos a reservar a un lado. Por acá tenemos la taza de harina de trigo, le pusimos nuestro polvo para hornear, el huevo, sal y pimienta. Ahora vamos a empezar a agregar agua con gas. ¿Agua con gas, Ivancho? ¿Por qué agua con gas, Ivancho? Le vamos a poner agua con gas porque vamos a hacer que la mezcla se airee, se espume, que la mezcla quede gasificada. Entonces se puede hacer con esto o la pueden hacer también con cerveza. Me gusta mucho más hacerlo con agua con gas porque le da más pureza a la masa y no queda con sabor, queda con un sabor más neutro. Entonces vamos alargando nuestra masa poniéndole agua con gas. Si no tienen agua con gas pero en su casa manejan soda, que también en muchas casas toman soda, les puede funcionar perfectamente. Entonces mira, hacemos nuestra mezcla. Y esta mezcla es importante dejarla reposar porque como tiene trigo, recuerden que el trigo genera gluten y el gluten genera elasticidad. Si nosotros no dejamos reposar esta masa por lo menos unos 10 minutos, la masa no va a funcionar muy bien y no va a tener la crocancia que necesitamos. Este es el punto que necesitamos para nuestra masa. Una masa muy parecida a la masa de crepes. Listo, que es una masa densa, pero es una masa que se deja manejar muy bien. ¿Qué vamos a hacer en el último paso? Que lo voy a ir adelantando porque en el último paso vamos a emplatar también. Pasamos, les voy a mostrar uno, ¿ok? Porque la piel es que deja reposando 10 minutos. Sí, exacto, exacto. Este pollo lo pasamos por nuestra mezcla. Mira, venimos para acá y lo metemos inmediatamente a fritura. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a dejar que nuestra mezcla empiece a reposar esos 10 minutos y después voy a empezar a fritar. Listo, pendientes, porque en el siguiente paso lo que vamos a hacer es mojar este pollo en la salsa y emplatarlo con el arroz. ¡Uf, qué bueno! Y el arroz es un arrocito normal. Arroz blanco de la casa, que estoy seguro que ya lo empezaron a hacer allá porque desde el Facebook Live, les dije, empiecen a hacer su arroz de una vez. ¿Cómo se llama este plato? Esto es un pollo en salsa de naranja, pero estilo nosotros, estilo el desayuno. ¡Qué delicia, Juancho! Está muy bueno. ¿Sí? Está muy bueno. Bueno, les voy a contar acá qué hacemos. Ponemos el pollo directamente en la salsa. ¡Qué delicia, Juancho! Mezclamos muy bien, importante. Como en esa mielecita de la salita. En esa mielecita, mira. Pero miren como quedaron con la harina que él hizo con agua con gas. Ahí está, mira. Ponemos esto en el plato ya mezcladitos con la salsa. Y lo servimos con el arroz a un lado. Por último, le vamos a poner semillas de ajonjolí. ¡Uy, qué delicia! ¿Y para quién es todo ese pollo? Para Iván, ¿qué dice que nos le comimos el pollo? Mira, semillas de ajonjolí y hojas de albahaca cortadas en chifonazo. ¡Esa es nuestra receta de hoy, señora Lili. Ahí está, ahí está. ¿Cómo se llama? Ese es nuestro pollo en salsa de naranja al estilo El Desayuno. Acá cocinamos con alma y para el alma.